Desde el Partido Popular de los Barrios lamentan que la noticia de que el municipio no haya obtenido una respuesta afirmativa en los fondos Reduci para sufragar proyectos tan importantes para la calidad de vida de los ciudadanos. El Partido Popular quiere mostrar su malestar porque se entiende que esta inyección de dinero era muy importante para subsanar los problemas de infraestructuras en el municipio barreño. La situación económica del Ayuntamiento no permite hacer inversiones de gran calado y, gracias al fondo de ordenación facilitado por el Gobierno del Partido Popular, se pueden mantener los servicios básicos y obras de pequeña inversión, pero insuficiente para acometer obras como la rehabilitación del cine antiguo, la adecuación del recinto ferial u otros proyectos que requieren una cantidad considerable de dinero y que el Ayuntamiento por sí mismo no puede realizar. El Partido Popular apoyó en pleno los proyectos presentados y que no han sido aprobados. Según Gil, los barrios no se puede permitir perder ningún tipo de ayuda venga de donde venga. Habrá que hacer sobresfuerzos para conseguir que en una tercera convocatoria se consigne las ayudas necesarias para realizar los proyectos de la ciudad que se necesita. Independientemente de estar en la oposición, continúa diciendo David Gil, están dispuestos a arrimar el hombro y, por supuesto, ofrecer toda la ayuda necesaria para conseguir que el municipio reciba las ayudas posibles. Como según David Gil, les ha caracterizado siempre y como han hecho desde la mancomunidad con otros municipios de la comarca que han conseguido los fondos EDUCI. Desde el Partido Popular, continúa diciendo David Gil, no solo se ha contribuido en la mejora económica del municipio con el fondo de ordenación, pago a proveedores, profea o las ayudas que llegaban desde la Diputación y que hoy precisamente no llegan. También se pone a disposición de ayuntamientos como el de los barrios los fondos EDUCI, un programa cofinanciado con fondos FEDER para el crecimiento sostenible 2014-2020 que sirven para mejorar la calidad de vida de los barreños.